Por el barrio donde vivo hay un viejo que enseña A bailar con cachiza, rosura de aquí para allá Ese viejo cuando está tomando no sale de fiesta Pero cuando hay el artille y ya se pone a bailar Muévela, la cintura, muévela, la cadera, muévela, la cabeza, muévela, el ombligo, muévela, cinturita, muévela, la cabeza, muévela, cinturita, muévela, como quieras, muévela, eso es lo que se llama Un merengue, manga larga, sanzachero, me lo ha retiado Donde quiera que la orquesta toca, allí se aparece un grupo de chicas y chicos dispuestos a bailar Y cuando este viejo se calienta, se coge la pista Se contagia todo el mundo y se pone a gozar Muévela, la cintura, muévela, la cadera, muévela, la cabeza, muévela, el ombligo, muévela, hay cinturita, muévela, hay cadrita, muévela, cabecita, muévela, como quieras, muévela, naricita, muévela, jeffrey, ya verá que la rubia es nuestra Nelson Gil, tú sabes, pregúntale a ella ¡Qué bonito, eh! La cintura, muévela, la cadera, muévela, la cabeza, muévela, y el ombligo, muévela, cinturita, muévela, cadrita, muévela, y naricita, muévela, cintura pa' acá, muévela, la cadera pa' allá, muévela, cabecita pa' acá, muévela, la manito, muévela, la cintura, muévela, la cabeza, 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 muévela, la cabeza Curbita, morenita, cinturita, ay rubita La cintura, la cadera, la cabeza, el ombligo Lleguen a estas fiestas, la vieja, la rubia, la prieta, la joven, la flaca Marlín, hasta Nelson Yulio, compay ¿Entiendes? Marlín, hasta Nelson Yulio Marlín, hasta Nelson Yulio